Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para esta noche y madrugada del martes, el Sistema Frontal Número 13 se mantendrá con características de estacionarios sobre el sudeste del país y el occidente de la península de Yucatán. Continuará interaccionando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión en el sureste mexicano, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Sur, Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales. Intensas en Oaxaca, Campeche y Yucatán, lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además de rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Veracruz, centro y sur. A su vez, continuará el ambiente nocturno y matutino frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla durante la madrugada en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Prevalecerán las condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en cimas montañosas por arriba de 4.200 MSNM del centro y oriente del país, nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, La Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Por otra parte, canales de baja presión al interior de la República Mexicana interactuarán con el ingreso de humedad de ambos litorales, produciendo lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayavit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, intervalos de chubascos en Nuevo León, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala y lluvias aisladas en Coahuila, Sinaloa y Durango. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas en milímetros se registraron en Tecpatán, Chiapas 13.0, Chapala, Jalisco 8.0, Cárdenas, Tabasco 7.0, Mérida, Yucatán 5.0, Zamora, Michoacán 4.0, San Luis Potosí 3.9, Salapa, Veracruz 2.1, Campeche 2.0, Chetumal, Quintana Roo 0.9 y Aguascalientes 0.4. Las temperaturas máximas en grado C se registraron en Tapachula, Chiapas 35.2, Ciudad Constitución, Baja California Sur 32.8, Puerto Ángel, Oaxaca 32.6, Chetumal, Quintana Roo 31.6, Mérida, Yucatán 31.0, Culiacán, Sinaloa 31.4, Campeche, Campeche 29.2, Chilpancingo, Guerrero 28.9 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 21.0. Las temperaturas mínimas en grado C se registraron en Elvergel, Chihuahua, menos 12.0, Durango 1.9, Sombrerete, Zacatecas 5.1, Ciudad Constitución, Baja California Sur 6.2, Saltillo, Coahuila 6.7, Obregón, Sonora 8.4, Ejido Nuevo León, Baja California 8.6, Toluca, Edomex 9.2 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 13.0.